Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Víctor Drija te va a leer Matías Pierde su Lápiz. Escrito e ilustrado por Rocío Martínez de Ediciones Ecare. Penélope ha ido a buscar a Matías para dar un paseo, pero le encuentra muy triste. He perdido mi lápiz preferido, dice todo musio. Aquel con el que me enseñaste a dibujar tréboles, pregunta Penélope. Ese. Suspira Matías. No te preocupes, te ayudaré a encontrarlo, exclama Penélope. ¿Dónde estás, Matías? Se asoma Tomasa por la puerta. Estamos buscando su lápiz, responde Penélope. El que usaste para dibujar el plano de mi madriguera, recuerda Tomasa. Ese, confirma Matías. No estés triste, le consuela Tomasa. Yo ayudo a buscarlo. ¿Qué pasa? Mira extrañada Antonia. Matías no encuentra su lápiz favorito, cuenta Penélope. Aquel con el que ensayábamos a dúo mis canciones, añora Antonia. Ese, indica Matías. Anímate, le pide Antonia. Vamos a ver dónde está. ¿Qué juego es este? Pregunta Samuel. No es un juego, explica Penélope. Buscamos el lápiz preferido de Matías. Aquel con el que dibujabas la rayuela, recuerda Samuel. Ese, responde Matías. Vamos, dice Samuel. Seguro que está por aquí. No sigamos buscando, grita de repente Matías. Creo que ya sé dónde lo dejé. Matías abre una caja llena de lápices chiquitos. Aquí está mi último lápiz preferido, confirma Matías. Es tan pequeñito que no lo podré usar más. Qué triste, qué pequeñito, dicen todos los amigos. Pero viste cuántas cosas hicimos con él, le consuela Penélope. Vaya, piensa Matías. Es un lápiz chiquito, pero con muchas historias. Producción, Isabela y tu Risa y Juan Juárez. Y recuerda que en redes sociales, SoundCloud y YouTube, somos arroba radioescuela.ur.